Bienvenidos a su podcast historias. Estamos iniciando la segunda temporada con una serie de historias que esperamos sean de tu agrado. Esta segunda temporada queremos iniciarla con el tema éxito. Así que comencemos por definir qué es éxito o cómo se define el éxito. De acuerdo a la plataforma Wikipedia, el éxito es el estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas. Puede verse como lo opuesto al fracaso. Implica hacer una predicción y poner atención al resultado de un acontecimiento. El éxito es una disciplina o una industria. implica una normalización de expectativas. Y dicho lo anterior, nos llevó a la redacción de este podcast la siguiente historia, titulada El corredor que no podía caminar. Con tan solo ocho años, Glenn Cunningham se vio atrapado entre las llamas cuando en su escuela ocurrió lo inesperado. Un grave incendio invadió su salón de clase. Cuando los bomberos le rescataron, nadie creía que pudiera sobrevivir. Su cuerpo, desde la cintura hasta los pies, estaba completamente quemado y había respirado demasiado humo. Para la sorpresa de los médicos y familiares, este chico no se rindió y sobrevivió a las quemaduras. Pero tuvo que pagar un precio. No podía caminar. Sus finas y largas piernas estaban sin vida por culpa del fuego. Sin embargo, su determinación para volver a andar era indomable. El chico estaba siempre en su cama o en su silla de ruedas. Hasta que un día, cansado de esta situación, decidió tumbarse en el césped de su casa y llegar hasta la cerca que rodeaba el jardín. Arrastrándose, impulsándose, solo con sus brazos, mientras sus piernas le arrastraba. Consiguió llegar hasta la cerca. Se levantó apoyándose de ella y por primera vez desde hacía meses intentó caminar de nuevo. Sus pasos eran cortos y le costaba mucho poner un pie delante del otro. Sin embargo, logró avanzar unos cuantos centímetros. Hizo esto todos los días creyendo en sí mismo y en que en algún día podría volver a andar sin ayuda de nadie. Un tiempo después, lo logró. Por fin pudo ir caminando hasta la escuela y sin ayuda de nadie. Y cuando dominó sus pasos de nuevo, empezó a ir corriendo a todos lados. En el año de 1934, este hombre, en el que nadie creía que iba a sobrevivir de aquel terrible accidente, cuando tenía tan solo ocho años y del cual seguramente no hubiera podido volver a caminar nunca más, fue el mejor corredor de una milla de todos los tiempos. Lo consiguió en el Madison Square Garden de Nueva York, después de muchos sacrificios para recuperar la movilidad de sus piernas durante toda su niñez y adolescencia. Este atleta es la demostración de que con perseverancia, pensamientos positivos y una gran fuerza de voluntad, se puede vencer a cualquier obstáculo de la vida, incluida la muerte. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Podríamos decir que el atleta consiguió el éxito? Déjanos tus comentarios en las cajas de abajo y si tienes alguna historia que contar, envíanos tu correo a historiaspod.com y con gusto le daremos voz. Porque recuerda que todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima.